En esta ocasión vamos a ver cómo tejer este punto en 2 agujas. El número de puntos tiene que ser múltiplo de 13, más 2 puntos extras, 1 punto para cada orilla. El punto no es reversible, aquí lo tenemos por la parte del derecho y así nos va a quedar por la parte del revés. Para la muestra he montado 41 puntos, 39 del resultado del múltiplo y 2 puntos extras para la orilla. Así vamos a suponer que acabamos en esta vuelta de montar los puntos. Estos son los puntos montados y vamos a tejer la primera vuelta. El primer punto lo tejemos del derecho, que es el punto de la orilla, el punto de la orilla, tanto el del inicio como el del final, en todas las vueltas lo voy a tejer del derecho. Así ahora comenzamos la secuencia del punto y tejemos un punto del revés. 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el siguiente punto del derecho y montamos por encima del punto. 2 puntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada y terminamos la secuencia con 2 puntos tejidos del revés. Y esta secuencia la vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y tejemos un punto del revés. 1 lazada, 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el siguiente del derecho. Y montamos el punto sin tejer por encima del punto tejido. 2 puntos del derecho, 2 puntos tejidos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada. Y terminamos la secuencia con 2 puntos del revés. Y así nos vamos a ir hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé la primera vuelta y tenemos que terminar con 2 puntos del revés y el punto de la orilla que lo he tejido del derecho. Ahora la segunda vuelta y todas las vueltas pares vamos a tejer los puntos tal y como se presentan. Y las lazadas las tejemos del revés. Así pasamos el punto de la orilla y aquí tenemos 2 puntos del derecho, los tejemos del derecho. La lazada la tejemos del revés. Y aquí tenemos puntos del revés, los tejemos del revés. 3 puntos del derecho. 3 puntos del derecho. 3 puntos del derecho. 3 puntos del derecho. Y así toda la vuelta. Terminada la vuelta número 2, la vuelta número 3 pasamos el punto de la orilla y comenzamos con 2 puntos del revés. 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el siguiente punto y montamos el punto sin tejer, 2 puntos tejidos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada y 3 puntos tejidos del revés y esta es la secuencia que tenemos que repetir a lo largo de toda la vuelta, así repetimos y comenzamos la secuencia con 2 puntos del revés, 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el siguiente punto, montamos el punto sin tejer, 2 puntos tejidos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada y 3 puntos del revés y así nos vamos hasta el final de la vuelta, terminamos la vuelta número 3 con 3 puntos del revés y el punto de la orilla que lo he tejido del derecho, ahora la vuelta número 4 la tejemos como la vuelta número 2 y nos vemos para tejer la vuelta número 5, tejida la vuelta número 4, comenzamos la vuelta número 5 donde vamos a tejer, pasamos el punto de la orilla y tejemos 3 puntos del revés, 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el punto siguiente y montamos el punto, 1 punto del derecho, 2 puntos tejidos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada y terminamos la secuencia con 1 punto del revés, 1 lazada, 2 puntos del derecho, pasamos 1 punto del derecho sin tejer y tejemos el punto siguiente, montamos 1 punto sin tejer, 1 punto del derecho y 2 puntos tejidos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 1 lazada y 1 punto del revés y así nos vamos a ir a lo largo de toda la vuelta, terminada la vuelta número 5 tenemos que terminar con 1 lazada, 1 punto del revés y el punto de la orilla que lo he tejido del derecho, ahora tejemos la vuelta número 6 como todas las vueltas pares, tejemos los puntos tal y como se presentan y las lazadas del revés, tejida la vuelta número 6 a partir de aquí durante todo el tejido tenemos que ir repitiendo sucesivamente de la vuelta número 1 a la vuelta número 6. Si te ha gustado el tutorial dale una manita arriba para que yo sepa que te gustó y te agradecería mucho si compartes y otras personas pueden aprovechar el tutorial.